Bueno, sabemos que a nivel nacional se va a entregar 165 millones de soles. Lo que claramente indica la directiva, esto va a ir a la cuenta corriente directamente de los directores de las instituciones educativas. Entonces los directores de las instituciones educativas deben estar registrados en el sistema del Ministerio de Educación y ya hemos impartido también esta directiva a las unidades de gestión educativa local que reporten al Ministerio de Educación quienes son los directores de todos los centros educativos de nuestra región. Nada ha manifestado, creemos que nadie está libre, nadie está libre de adquirir esta enfermedad y lo único que hay que hacer es prevenir. La mejor prevención es el lavado de manos permanentes según lo que han impartido las directivas, los del Ministerio de Salud y bueno, nosotros como sector educación recogiendo esas recomendaciones ya hemos impartido también las mismas a las diferentes unidades de gestión educativa local y las unidades de gestión educativa local ya están comunicando a los directores de los centros educativos de esta nueva recalenderización. Esto también es para los institutos pedagógicos y los tecnológicos y las universidades dentro de su autonomía toman la decisión correspondiente, aunque tengo entendido que la UNASAM también ha tomado como medida de precaución de que no hay labores.